La situación en Puebla En esos años, fines de los 60, principios de los 70, estaba muy complicada Así que, bueno, mi familia era una familia de militantes, políticos y gremiales Y cuando se formó el Frente Amplio, adhirieron al Frente Amplio El año de las elecciones yo tenía 10 años, el año 71 Y como mi familia era conocida, mi casa fue víctima de 3 atentados En el correr del año 71, pusieron 3 bombas en diferentes momentos Por suerte no eran bombas así de gran poder explosivo O sea, no tiraron abajo la casa, sino que destruyeron como la entrada O el lugar donde pusieron la bomba, porque las pusieron en lugares distintos Incluso una vez abajo de un coche que quedó afuera, una camioneta Que además, por pura casualidad, la camioneta parecía una combi Y lo pusieron la bomba debajo del lugar donde debería haber estado el tanque de nafta Si hubiera sido una combi Pero no era una combi, por lo tanto destruyó la camioneta y nada más Las otras veces tiró abajo de la puerta Y eso era parte del clima de violencia que vivía Imagínate, además siempre esas bombas fueron en la madrugada 4 de la mañana O sea, te despertás en una nube de polvo O sea, con una explosión, con ruidos de vidrios que se rompen todos al mismo tiempo Una nube de polvo sin saber qué pasó Y bueno, en algún caso volantes de anticomunistas, cosas por el estilo La verdad que el clima que se vivía era bastante complicado Incluso para un niño lo que en todo caso facilitaba Era que los niños adquirieran conciencia política rápidamente Porque, claro, todas esas cuestiones Ya te digo que yo estaba en la escuela Incluso en la escuela mismo se discutía sobre política Sobre la situación, sobre los partidos, las elecciones, los tupamaros Y todas estas cosas Estuve detenida en los años previos Ya te digo, en el año 1969 La dictadura se va a consolidar El 27 de junio del año 73 Estamos sacando el cálculo, ahora cuatro años antes La prisión de una profesora Que no estaba, te digo, ni para nada No estaba apoyando ningún movimiento en particular Pero todas estas cosas que eran legales por la constitución y la ley Se fueron volviendo motivos de persecución Él asistía a una asamblea ¿Verdad? El que, por ejemplo, era la época también, mucho antes De los años 73 En que luego de alguna asamblea más grande Se mataban estudiantes Entonces, liberarse Nibia Zabalzagaray De los santos Todo eso lo vivimos nosotros Asistiendo A entierros multitudinarios En los cuales, claro, con menos de 40 años Como les digo, 30 y pocos años Íbamos todos atrás del féretro De estos compañeritos Que por ninguna razón Bueno, de los santos en particular Apareció mutilado su cadáver en la playa Un niño poeta Un niño precioso No fue precisamente a balazos Aquí a la vista de todos nosotros En pleno atrio de la universidad Pero, realmente Qué democracia podía haber Si se corría el riesgo de ser muerto Por hacer una manifestación Yo recuerdo que hice una Manifestación Con los estudiantes del Liceo 14 Movilizados por alguna de estas muertes No recuerdo exactamente Que fue el móvil Pero, este Como tan, tan serena Y poco violenta Que íbamos por las veredas No tomábamos la calle Nos desplazamos Hasta el Liceo de Maroñas Del Liceo 14 Que está en 8 de octubre Y propios ¿Verdad? Hasta el Liceo de Maroñas Que está en la curva Apenas empezando Terminando ahí 8 de octubre A la curva Estas noticias Eran pasadas por Radio Respetador Recuerdo Porque yo me ocupaba De la prensa Entonces En algún teléfono Porque no había celulares No había nada de eso En algún teléfono público De la esquina De alguna vereda de esas ¿Verdad? Al cruzar una calle Yo llamaba al espectador Y decía Miren Hay una demostración De lucha Del Liceo 14 Que se traslada Con todo su equipo docente Se están Mostrando Es un acto De civilidad De muy buen comportamiento De todos los estudiantes Trasladando A la Liceo de Maroñas A mí que me costó eso Ya les digo Solamente por En forma pacífica Dar una noticia De lo que estaba pasando Al pertenecer A un gremio ¿No? No estaba ningún demonio De los dos demonios Más Llamados Este Demonios Estaba en mi casa Iba a dar mis clases Y teníamos medidas De lucha Para el progreso Como en todo el mundo Se ha progresado Gracias a las luchas De la gente Que solidariamente Se reúne Para conversar Sus problemas ¿No? Bueno, esto estaba prohibido Entonces a mí me costó el cargo Estudiantes a la fuera Venciendo la soledad En el 72 El estado de guerra Que lo vota el parlamento Se suspenden las garantías individuales Y en el 73 Golpe de Estado 27 de junio del año 73 A nosotros nos agarró Este Como la inmensa mayoría De los jóvenes Digamos De nuestra edad En ese momento Muy comprometidos Con esas luchas Sociales Políticas Gremiales Estudiantiles Etcétera Etcétera Y después del golpe Digamos Una adaptación A vivir una realidad De semi-clandestidad En ese contexto Como en cualquier otro sector De la sociedad Hubo militares Que estaban Que eran colorados O militares Blancos Hubo militares Fascistas Y hubo militares De izquierda El exponente De los militares De izquierda Es por supuesto El general Liber Sereni Cuyo pensamiento Y cuya trayectoria Y cuya trayectoria Influyó mucho En una serie De oficiales Este Entre los que yo me cuento Desde una posición Nacionalista Nacionalista Popular Y antiimperialista No éramos Unos golpistas Sino que éramos militares Que aspirábamos Que por la vía Este democrática Llegar al poder Una fuerza Popular Nacionalista Y antiimperialista Los sectores fascistas Se organizaron Dentro de las fuerzas armadas Para no permitir La entrega del poder Ni a Wilson Ferreira Ni al Frente Amplio Si ganaban las elecciones De la convivencia Diaria En las unidades Nosotros nos enteramos De De que De que Ellos estábamos organizando Para entregar el poder Y bueno Y entendimos Necesario Organizarnos Nosotros también Y de ahí Empezamos Se empezó A A concebir Un plan Antigolpe O contragolpe En el que Intervinieron Sector del ejército Sector de la armada Y sector de la fuerza aérea El 27 de junio Lo que ocurre Es la culminación De este proceso De absorción ¿No? Del estado Con la disolución De las cámaras Bueno Y la suspensión Total De la constitución Y de todos Y de todos los derechos Ya Entonces Durante este proceso El Este La convención Nacional De trabajadores Es decir Ya Unificada Como tal Había resuelto Que en caso De producirse Este Un golpe de estado Estallaría Este Declararían La huelga La huelga General Prácticamente Este Quedó paralizado El El país ¿No? La huelga La huelga General Este Las mismas Fuerzas Represivas No daban abasto Por ejemplo Al desalojo De las fábricas ¿No? Desalojaban las fábricas Donde están las fábricas Y demás El apoyo De la población Las ollas ¿No? Levantadas Para apoyar A los Este A los 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 En ningún País En el Segundo En el Segundo Fretó un Golpe De Estado ¿No? Este El Movimiento Sindical Unido Paralizar ¿No? Paralizar El País Este Y Y Tuvo Una Este Consecuencias Muy Importantes Porque Marcó Desde el Inicio ¿No? El Aislamiento En que Se instalaba La De La La De De La De La De La 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 Respaldada En el Año 73 Tenía Nueve Años Estaba Tercero De Escuela Y Bueno La Escuela Siempre Me Fue Muy Bien Pasé Muy Buenas Notas Y Si Pero Se Caracterizó Porque Como Cuando El Periodo La Huelga Y Todo Eso Obviamente No Fuimos A Clase Y Tenía Todos Notas Como Para Muy Bueno Sobresaliente Y Pasé Con Bueno Muy Bueno La Maestra Mío Era La Maestra Afino A la Hicadura De La Carnera Y Bueno A Los Que Hicimos La Huelga Como Niños Nos Bajó La Nota De Una Así Esa Fue El Recuerdo Mientras Que La Maestra Del Otro Tercero Daba Clase En Su Casa Para Que Los Alunos No Perrieran Clase Justo Me Llenar Se Limitó De La Fábrica De Pasta A Hacer Tallarines Para Las Hoyas Populares Que Se Habían Creado En Las Fábricas Ocupadas Que Unos Curas Progresistas De La Iglesia San Rafael Del Cerro Se Encargaba En Distribuir Yo justo Entro Al Liceo 12 Años 73 Y En Ese Año Fue El Golpe De Estado Claro Capaz Que Un Chico De 12 Años En Un País Donde Hay Un Golpe De Estado Capaz Que No Tiene La Menor Idea Pero En Ese Contexto Con Una Familia Politizada Con Todo El Proceso Que Había Ocurrido Los Años Previos Yo Naturalmente Estaba Muy Involucrado En La Política De Hecho Ya Había Decidido Afiliarme A La Juventud Comunista En Cuando Tuviera La Menor Oportunidad En El Liceo La Agitación Era Permanente Y En Todas Las Clases El Liceo Mío Era El Equivalente Al Primer Ciclo De Ahora Solo Que Eran Cuatro Años De Primero A Cuarto Quinto Y Sexto Nos Llamamos Preparatorios Entonces Había estudiantes De Primero A Cuarto Tres Turnos ¿No? Mañana Intermedio Y Tarde Entonces Bueno Prácticamente Todos los Días Había Como Asambleas Entraban Estudiantes A Los Salones De Golpe Gritando Asamblea Asamblea Y La Gente Se Paraba Y Se Iba Para El Patio Y Se Juntaba Gente Y Hacían Discurso Encendidos Y Cosas Por El Estilo Incluso A veces Situaciones Donde Patotas Fascistas Aparecían En el Liceo Como Provocadores Y Cosas Por El Estilo Y Ahí Bueno Se Vino El Golpe De Estado A Mitad De Ese Año En Junio Yo Tengo Recuerdos Bastante Precisos ¿No? Porque Bueno Con El Golpe De Estado Se Generó Inmediatamente La Huelga General Por Lo Que Se Suspendieron Cantidad De Actividades Y Premios Estudiantiles Estaban Muy Activos Durante El Periodo De La Huelga Yo Me Afilié A La Juventud Comunista En Ese Contexto No Recuerdo Exactamente La Fecha Pero Fue En Es En Esos Días En Torno Al Huelpe De Estado Un Poco Después Y Los Estudiantes Del Liceo Suárez Yo Chiquito Otros Más Grandes ¿No? En General Yo Era De Los Tercero Los De Cuarto Que Para Mí Eran Los Grandes Dirigían El Gremio Bueno Convocaban Reunirnos Irnos Para Acá En Ese Momento Lo Que Hicimos Desde Liceo Suárez Fue Acompañar A La Feu La Universidad Estaba Ocupada Las Facultades Estaban Ocupadas Y Yo Recuerdo De Haber I A La Ocupación De La Facultad De Arquitectura Recuerdo Haber Donde Se Hacían Actos Proclamas Salir De La Universidad De La Facultad De Derecho Luego Del Acto Allí A Manifestarnos En La Calle A Rajar Porque Aparecían Mil Hicos Era Casi Inmediato En Ese Período Era Como Que Lanzabas A La Calle Sin Ningún Aviso Y A Los Cinco Minutos Estaban Corriendo A Palos Entonces Eran Manifestaciones Que Duraban Muy Poco Tiempo Hasta Que La Bueno Esa Movilización Terminó Cuando Se Levantó La Huelga Y Se Hizo Una Gran Movilización Política En 18 De Julio El 9 De Julio O sea La Huelga Duró El 27 Que Fue El Golpe 15 Días Hasta El 9 De Julio Que Se Levantó La Huelga Y Esa Si Fue Una Manifestación Masiva Decenas De Miles De Personas Podrán Decir No Se Cien Mil O Cientas Mil No Tengo Ni Idea Muchas Cuadras De 18 De Julio Llena De Gente Y También Fue Reprimida Aunque No Fue Una Manifestación Relámpago Fue Una Manifestación Que Duró Un Rato Y Vinieron De Todos Lados Las Chanchitas Los Tipos A Caballo Los Gases Lacrimógenos Y Arrajar Que Era Una Cosa Que Pasaba Te Desbandabas De 18 Los Locales Empezaban A Cerrar Las Puertas Y La Gente Se Tiraba En Los Locales Donde Estaban Cerrando Las Puertas Y Entraban 5 6 Acá 7 8 Acá Movilizaciones Eran Te voy a Decir Eran Movilizaciones Globales Movilizaciones De Pueblo Con Contenidos Políticos Verdad Este La Más Famosa De Todas Las Movilizaciones Fue La 9 De Julio De 73 Ahí Estuvimos Con Beba En Esa Manifestación Que Fue Enorme Convocada Clandestinamente Con Una Señal Radiofónica Que De Orgo El Castillo Con El Poema De García Lorca No Este A Las Cinco De La Tarde Este Y Allí Se Reunió El Pueblo Opositor A La Dictadura Que En El 80 En El 90 Por Ciento Era Pueblo Frente Amplista Una De Las Cosas Que Había Que Hacer Por Ejemplo La Escuela De Campaña Había Que Ir A La Ciudad Desfilar Los 25 De Agosto Que Desfilaban Todos Los Milicos Y Las Escuelas Pero Claro Como Uno Vivía En Campaña Y Casi Nunca Iba Mero Para Nosotros Era Como Una Excursión Entonces El Maestro Organizaba Para Llevarnos Al Cine Por Ejemplo Una De Las Anécdotas Que Me Acuerdo Así Nosotros Estábamos Felices De Ir A Desfilar Porque Sabíamos Que Después I Tampoco Te Das Cuenta De Muchas Cosas Y Al Yo Quedando En Campaña Que Mis Padres No Hablaban De Política Y Era Muy Raro Era Porque Por Ejemplo Te voy a hacer Anécdota Que Una Vez Me Acuerdo Que El Patrón Le Dio Un Sobre A Mi Padre Con La Lista Que Ten Que Votar O Sea Que Ellos Además De Ser Empleados Como Que Era Como Una Obligación Votar Lo Que El Patrón Vota Creo Que Votaban A Blanco No Sé Que Votaban Porque Además Mi Padre Tampoco Nos Decía Porque Nosotros Éramos Chicos Y Como Que La Política No Se Hablaba En Casa En Period Licial Cosas Que Llamaban La Atención Era La Militarización Digamos Del Estudiantado Nos Hacían Formar Onda Militar Totalmente Derecha De Izquierda Izquierda Cosas Así Totalmente Además De Tener Unos Cuantos Profesores Directores Y Todos Que Eran Coroneles Profesores De Matemáticas El Director Eran Todos Coroneles Y Cuando Entraban En Las Clases Firmes A Lo Cual De Alguna Manera Inocente Nos Resistíamos Hasta Donde Podíamos Donde Sabíamos Todo Lo Que Lo Que Eran Provisiones Provisiones De Reunión De Asociación No Te Podías Juntar Más De Cinco Buris En La Calle Se Hacía Igual Pero Pero Ya Pasaba Tenía Tenía Que Salir Siempre Siempre Con Documentos Si Certificado Si Trabajabas O Estudiabas Certificar Eso En Cuanto A Restric Bueno Nada Pelo Corto No Te Podía Tocar El Cuello De La Camisa Uniforme Estricto Formación Tremendo No Tienes Ni De Eso Bastante Cercenaba Bastante La Libertades Individuales Bastante Fuerte Después Fui a La Hutu Ahí Si Sentí Ahí Me Dí Cuenta Lo Que Era El Régimen Militar Porque Incluso Había Milico Retirado Un Milico Retirado Que Era Jefe Internado Se Le Llamaba Jefe Internado Los Que Dirigían Los Ulises Que Yo Volví De Vacaciones Y Tenía El Pelo A Peno Un Poquito Largo Y Entonces El Jefe Internado Me Dijo Bueno Menchaca Usted Este Fin De Semana No Sabe ¿Por Que No Sabe? Porque Tiene Pelo Largo Y El Pelo Largo Ponele Que Era Así Entonces Entre Otros Compañeros Me Porque Habían Diferentes Disciplinas Yo Que Se Usaban Informes Tenía Que Andar Bien Prolijo Y Después No Podía Contratar A Profesores Porque Si Te Llegaban A Expulsar De Una Clase Tenía Dos Tres Fines Semanas Sin Salir Sin Salir Porque Era Todo Era Como Una Manzana Y Tenían Rejano Entonces Vos No Podías Salir Al Pueblo Por Por Si Quería Ir A Plaza O A Un Cine O A Visitar A Un Amigo Que Vivía Ahí Entonces Claro Se Sufría Yo Llegué A Tener Una Especie De Guardia Personal Nunca Entendí Mucho Por Qué Pero Había Alguna Razón Por La Que De Milico Medio Trajeado Lo Recuerdo Y Yo Por Ejemplo Tenía Una Costumbre Que Era Común En La Época Que Era Ir A Fumar Al Baño Y Yo Notaba Que Este Hombre Me Seguía Y Yo Me Metía Al Baño Y El Hombre Se Quedaba Afuera del Baño Yo Un Dije Pero Este No Le Debe Interesar Si Yo Fumo Entonces Decidí Fumar En El Baño Y Efectivamente Yo Salía Al Baño El Tipo No Me Decía Nada Porque Fumara Se Ve Que Tenía Otro Motivo Para Perseguirme Pero Bueno Total Que Yo Efectivamente Nos Conectamos 4 5 De La Juventud Comunista Después Con Organizamos Alguna Cosa En Particular Recuerdo Un Acto Un Acto Que Celebraba Alguna Fecha Patria Donde Nosotros Que Ya Habíamos Logrado Establecer Un Vínculo Y Hacer Algunas Actividades Decidimos Bueno Manifestarnos Entonces Nuestra Manifestación Consistió En Hacer Unos Volantes Que Decían Algo Así Como Abajo La De La Dicadura Poner En Hacer Y Yo Aprendí Ahí Un Sistema Para Volantear En El Medio Del Acto Que Consistía En Conseguir Unos Cohetes Unas Bombas Brasileras Cohetes Estos Que Son Bastante Potentes Prender Un Cigarrillo Sin Filtro Y Enchufarlo A La Mecha El Cigarrillo Prendido Del Lado Que Está Apagado Obviamente A La Mecha Del Cohete Encima Del Cohete Una Cajita De Cartón Que Tapa El Cohete Y Arriba La Cajita Los Volantes Y Entonces Pusimos Estos Dispositivos Estábamos En El Local De Defensor En La Calle Gemes Sudáñez Que Queda Dos o Tres Cuadras Del Liceo Suárez Donde Yo iba Y Ahí Se Hacía Este Acto Donde Estábamos Todos Los Estudiantes Y Los Profesores Y La Directora Que Por Supuesto Era Una Facha Y Entonces En Algún Momento Yo Creo Que Ella Estaba Hablando Explotan Los Cohetes No Se Que Y Vuelan Volantes Y La Mujer Está Hablando Empezó A Decir Comunistas Hijos De Puta Y No Se Que Así Montó En Cólera Y También Lo Que Hacíamos Era Que En Estos Actos Se Cantaba El Himno Y Entonces Se Adoptó La Costumbre De Que Cuando No Cantábamos El Himno O Cantábamos Bajito Simulábamos Que Lo Cantábamos Pero Cuando Venía Tirarnos Temblar Todos Gritábamos Tirarnos Temblar Y Eventualmente Levantábamos El Puño O Cosas Por El Estilo Los Hechos A Partir De 1966 Se Fueron Principitando La Creación Del Frente Amplio Fue Un Elemento Que Hizo Parar Las Antenas No Solo A Los Americanos Sino También A Los Brasileros Y Es No Diría Famoso Pero Si Recordado Que En Épocas Previas A Las Elecciones Del Año 1971 Los Brasileros Habían Instrumentado Un Plan De Invasión A Uruguay Que Se llamó Plan 30 Hora Si El Frente Amplio Con Sectores Ligados A Ferreira Al Lunate Llegaban Al Poder Yo recuerdo Personalmente Yo era piloto De transporte En ese tiempo Haber ido A buscar Armas Y municiones Que Los Brasileros Le daban A las Fuerzas Armadas Uruguayas Por Fuera De Todo Contexto Diríamos De Comercio Legal Eran Armas Que Venían Entrar En Forma Clandestina Para Armar Al Ejército Y A Policía Dentro De Los Cuarteles El Oficial En Lo General Siempre Una Hipótesis Que Que Se Manejó Era Que El Oficial No Podía Ser Politizado Y Esa Es Una Falsa Realidad Porque En Realidad Lo Que Se Pretendía Era Que Al No Estar Politizado Si No Tenía Conciencia De Lo Que Estaba Sucediendo Y Podía Ser Usado De Cualquier Forma De Cualquier Manera Que Fue Lo Que Sucedió Pero Había Que Cambiar De Alguna Forma También Esa Mentalidad Porque Esa Mentalidad De Los Militares Era Siempre Dentro Del Régimen Democrático Había Que Preparar La Mentalidad De Los Militares Para Una Eventual Toma De Poder Entonces La Manera De Hacerlo Fueron Muy Sustiles Primero Y Que Aún Hoy Se Sigue Manteniendo Por Ciertos Sectores Que El Comunismo Ajeno A Nuestra Idiosincrasia Era El Principal Enemigo Que Había Que Parar Entonces Por Un Lado Los Tupamaros Como Movimiento Armado Y Por Otro Lado Los Comunistas Y En Esa Bolsa De Los Comunistas Incluían A Toda La Fuerza De La Izquierda Acuerdo Que Un Primero De Mayo El Primero Mayo Del Año 72 Yo Estaba De Guardia En Comando General De La Fuerza Aérea Y Tenía Que Cruzar Una Cancha De Fútbol Para Ir Al Comedor Estamos Todos Acuartelados Y Las Chanchitas Entraban Y Salían Evidentemente Ejerciendo Tarea De Detención Y Me Llamó La Atención Que En El Medio De La Cancha De Fútbol Había Una Ambulancia Esa Cuadrada Militar Con Las Puertas Abiertas Y Miré Para Adentro Y Había Dos Detenidas Atadas En Ropas Menores Tiradas En El Piso Con Un Frío Brudal Que Hacíamos Era un Día Gris Húmedo Neblinoso Y Ahí Me Di Cuenta De Que Habíamos Perdido Cualquier Capacidad Porque Yo Si Bien Estaba De Guardia ¿A Quién Le Iba Decir Que Ese No Era Un Trato Para Dos Prisioneros A Nadie De Los Que Hay Y En El Año 74 La Situación Nos Obliga A Irnos Del País 74 Mayo Nos Vinieron A Buscar A Casa Y Bueno Por Suerte Nosotros No Estábamos Estuvieron 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 En Casa El Ejército Estuvo Cuatro Días Montaron Lo Que Llamaban Una Ratonera Dejaban Como Que La Casa Hacían Lo Más Posible Para Que Las Personas Que Vinieran Sintieran Como Que Estaba Todo Normal Por Ejemplo Mis Suelros Papás De Que Vivían En La Casa Adelante Los Obligaron A Estar Adentro De La Casa Estuvieron Allí Tratar De Poder Apresar Gente Que Viniera A Visitar Nos A La Casa O Encontrarnos A Nosotros Y Bueno Y Ahí Estuvieron Cuatro Días A Nosotros Nos Avisaron Vecinos La Solidaridad También Fue Un Papel Muy Importante En Ese Momento Vecinos Llamaron Para Avisarnos Que No Volviéramos A Nuestra Casa Y Bueno Y Ahí Tuvimos Que Irnos Y Nos Fuimos Para Argentina Importante Decir Que Fue Un Procedimiento Riguroso De Esa Época Cuando Se Fueron De La Casa Era Como Botín De Guerra Todo Lo Que Había En La Casa Así Que Ellos Se Llevaron Todo Trajeron Camión De Mudanza Y Cargaron Con Eso No Tuvimos Otra Opción Que Irnos Y Nos Fuimos En Principio Para Buenos Aires Que En Argentina Todavía No Había Habido Golpe De Estado ¿No? El Golpe De Estado En Argentina Fue Después En Marzo del año 76 Nosotros Vivimos Dos Años En Argentina También Muy Convulsionada ¿No? Pero Que Había Un Cierto Margen De Poder Estar Y Poder Vivir Allí La Argentina En Realidad Luego Mostró Sus Garras Perfectamente En Mayo Del 76 Secuestran A Michelin Y Agustí De Ruiz Y Otro Matrimonio Huitelau Barredo Y Al Doctor Liberoff Que Los Secuestran Y Los Asesinan ¿No? Este Entonces Para Los Uruguayos Bueno Esto Se Terminó ¿No? Si Eso Era Posible Que Ocurriera Con Dos Dirigentes Tan Importante Para Nuestro País Como Eran Ellos Dos Y Además Ferreira Dunate Que Estaba Isiliado Que Bueno Se Salvó Por Milagro Y Salimos De La Argentina A Suecia En El Año 78 Amparados Por ACNUR El Alto Comisionado De Naciones Unidas Para Los Refugiados En Noviembre Del 78 Salimos Para Suecia Una Noche Es El Sábado Me Noche Mi Caso Que Habían Estado Hallanando Nuevamente Que Se habían Llevado Libros Muchos Discos Etc Etc Y Que Oyeron La Conversación Entre Entre Ellos Que Venían Parquil O Para É Que Me O Y Volver En Mi Caso Yo Violé Una Noma Fundamental De Seguridad Pero Cuando Antes De Hacer Eso Muchas Veces Saber Donde Dormir Donde Dormir Significaba No No Era Una Tarea Política De Tercar El Contesto Que El Entorno Que Te Contuviera De Una Más Y Te Digo Que Violé Una Enorma Porque Llegué Un Momento Que No Tenía Un Era Muy Difícil Y Un Momento No Tenía Y Mi Padre Había Muerto Hace Tiempo Mi Padre Había Muerto En El Apartamento De Se Yo No Había Vivido Nunca Estaba Casi Vacío Estaba Mi Hermana Mi Hermana Se Hijo No Pasaba Nada Y Me Fui A Vivir Ahí Que He Instalado Ahí Durante Un Ano Tuve Un Ano Y Medio Clandestinero Se Calcula Más O Menos Que Más De Eso Muy Difícil La Clandestinero Eso Lo Que Se Calculaba Antes Se Estimaba Y Después Por No Había Violado Ningún Secreto Había De Este Público Por Por Las Mimas Circunstancias Tuvo Que Venir A Convivir Conmigo Otra Compañera Que No Tenía Es 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 La Mínima Norma De Seguridad Violentada Salva Y El Andar En Ciertos Lugares Se Provivía En El Centro No se Quería Andar A Determinada Hora Tenía Que Estar Adentro De Cualquier Manera Yo Hacía Una Tarea Una Me Servía Estar Temprano Porque Hacía Una Tarea Muy Linda Yo Escuchaba Radio Moscú Radio Prada Radio La Habana La Grababa Y Después De Eso Hacíamos El Strato Y Lo Difundíamos Y Sacábamos La Información Para Afuera Y Además Aportaba Mucho Para La Edición De Cartas Que Era El Plandestino Del Partido Comunista Si Te Puedo Contar Una Anédota Un Día Ya Muy Cerca De La La Guida Bueno Me Habían Teñido El Pelo Lacio Negro Bigotes Lente Negro Y Andaba De Traje De Se Saco Y Corbato Porque Nunca Me Agafito No Este Y Estaba Por El Cerro Andaba Militando Por El Y Voy Caminando Por Cabo María Igrecia Por Quiero Por Aquí Yo Andaba Y Me Cruzo Con Una Persona Que Me Se Me Dice Ola Luisito No Te Vamos No Saciendo Por Acá Aguaneo Pero Esto Es Una Situación Personal Lo Que Me Parece Que Hay Que Recatar De Acá Que Esto Fue Una Organización Política Dispuesta A Liberar La Batalla Contra El Fascismo Hasta Sus Últimas Consecuencias En Cualquier Situción Yo Había Detectado Ya Un Par De Seguimientos Una Vez Solo Y Otra Vez Que Habíamos Tenido Un Contacto Con Un Compañero En Un Bar Que Ya No Existe Estaba Por Ahí Por El Tú Y Estaba Por El Se Fue De La Casa De Sus Padres A Por Cin Díaz Que Se Iba Pasando Por Ahí A Ver A Ver A Porque Me Di Cuenta Que Caía No Sabía Si El Otro Día No Tenía Como Zafar Quizá En La De A Lo No Se Si Lo No Se Me Y Entonces Vengo Bajando De Bula Artigas Por Una Calle Y Me Encuentro Con Un Íntimo Amigo De La Juventud De Esos Que Son Amigos De Toda La Vida Pero No Estaba Ni Ahí En Política Y Nos Quisimos A charlar En La Noche De Invierno En Julio Oscuro Nos Quisimos A Charlar Y Le Digo Diga Detecto El Volkswagen Que Me Venía Lle Parado Un Lastiz No Sabía Cómo Es Car No Iba Entender Nada Le Dije Mirá Andate Cualquier Cosa Que Te Pague Que Te Pague Cosas Bueno Eso Amigo Mío Que Se No Pero Nada Más De Yo Tengo Una Situación Complicada Etc Le Explique Andate Se Fue Dinos Vueltas Perdí Ahí Fui Ahí Fui A ver A mis Cinco Hijos Y A decirle Que Si En 24 Ahora Teníamos Algunas Claves Para Comunicarme 124 Ahora Ella No Recibida Tal Cosa Que Ni Se Le Ocurriera Hacer Nada En Buscarme Ni Nada Que Ni Se Le Esa Mima Noche A Mi Suero Le Daba Un Tarnicel Para Buscarme Y Avisar La Llevó Allí Donde Estaba Ella Sabía Donde Estaba Y Había Una Ratonera Y Se La Llevaron Cuando Yo Te Digo La Violación De La Norma De Clandetividad Se La Llevaron A Se La Llevaron A Secuestrar Y Como No Parecía Mi Señora Fue Mi Hermana Y Se Llevaron A Mi Hermana Decir Que Estábamos Los Trece De Atablar A Ella Después La Llevaron Con Señora Fue Muy Dramático Todo Muy Feo Con Toda La situación Que Viví Y Ahí Yo Me Conocí A Un Médico Que Era Un Asesor De La Jefatura De Policía De Acá de Montevideo Y Entonces Un Día Me Dicen No Yo Uruguay No Voy Más No No Que Te Pasó No No En Uruguay En La Jefatura Policía No Quieren Torturar Cómo Tener Información Entonces Mi Marido En Ese Momento Lo Acusaron De Tener Actividad Política Y En Un Lugar Cultural No Ellos Este La Acusación Era De Que En El Teatro El Galpón Se Hacía Funcionaba El Partido Comunista Como Tal Entonces Detuvieron En Un Momento Detuvieron Actores Directores Músicos Escritores Toda La Gente De La Pintores Toda La Gente De La Cultura Vinculadas A Esta Misma Acusación Que Era De Que El Teatro De Galpón Era El Centro Del Partido Comunista Como No Pudieron Probarles Que Eso Era Así Porque No Había Elementos Para Probar Eso Simplemente Los Torturaron Y Los Tuvieron Un Tiempo En En El Servicio De Inteligencia De La Calle Maldonado Y En Ese En Ese En Ese Proceso Este Me Llevaron A mi También Diciéndome Que Yo Era Rehen Que Era Este El Rehen De Mi Marido Para Que Mi Marido Hablara Yo Era El Rehen Pero Yo Simultáneamente Tenía Una Actividad Determinada Clandestina Como Juventud Comunista Y Nunca Juntaron Esas Dos Cosas Entonces Yo Estuve Siempre Estuve 36 Hora Detenida Pero Solamente Como Rehen Para Que Él Hablara Para Que Él Se Ablandara En Lo Que Me Decían Bueno Entonces Ese Después De Ese Tiempo Estuvo Tres Meses Detenido Después De Ese Tiempo Nos Volvieron Nos Avisaron Que Volvían A Detenerlos A Todos Y Que El Embajador De México Abría Las Puertas De La Embajada Para Todos Los Intelectuales Uruguayos Que Estaban En Ese Mismo Proceso Y Que Estaban Las Puertas De La Embajada Y De México Abiertas Para Recibirlos Entonces Yo No Podía Quedarme Afuera En Ese Momento Porque Había Estado Todo El Tiempo Organizando Una Seria De Actividades Para Dar A Conocer La Detención De Todos Entonces Consideramos Que No Era Muy Bueno Que Me Quedara Y Entré De Esa Manera Entré A La Embajada Estaba Todo Organizado Para Que Efectivamente Nosotros Pudiéramos Estar En El Momento En Que Dos Veces Y Medios En La Embajada Todo Este Grupo Que Había Estado Detenido Más La Gente Que Estaba En Embajada Y Que No Podía Salir Éramos 130 Personas De Las Cuáles 29 Niños De Todas Las Edades Desde Recién Nacido Hasta 12 13 Años Nos Organizamos En Embajada Todo Tipo De Actividades De Teníamos Era Estar Atentos A Cualquier Noticia Que Pudiera Llegarnos Que Eran Muy Pocas Pero Que Algo Se Podía Todo El Que Entraba Nuevo Traía Noticias Y Podíamos Enterarnos Y Organizarnos Para Vivir En Una Situación Que Era Nuevo Para Todo El Mundo Y Que Creaba Una Serie De Tensiones Y Situaciones Bastante Incontrolables Los Niños Principalmente Eran Bastante Difícil Controlarlo Entonces Organizábamos Actividad Para Los Niños Muy Interesante Ver Por Ejemplo Nosotros Le poníamos Que Pintaran Y Los Niños Pintaban Patrulleros Policías Persecuciones Todo Lo Que Pintaban Era Lo Que Los Niños Habían Vivido En La Clandestinidad Con Sus Padres Había Algunos Niños Inclusive Que Cuando Le Preguntaban El Nombre Decían Otro Nombre Que Era El Que Tenía Esos Niños Éramos 145 En Total Los Que Salieron Porque Después Fue Entrando Otra Gente Y Bueno Salieron 145 Personas Que Viajamos A México Bueno Llegado Allá Ya Se Había Dado Dentro De La Casa Se Había Dado Esta Organización O Centro Era Reunir Dinero Para Mandar Para Acá Eso Es Básicamente Era Mantener Una Organización Del punto de vista Ideológico Y Político Pero Con El Objetivo Es De De Que Fuera De cara Al País Se Llamaba Era la Consigna Principal De cara Al País Entonces Juntaba Lo que Hacíamos Básicamente Era eso Juntar Dinero Para Mandar Para Acá Mandábamos Directamente A Las Personas A Los Familiares De Los Presos Y Este Y A Veces Mandábamos A Alguna Organización Pero En General Lo que Hacíamos Era Mandar Directamente Nos Nos Teníamos Asignados Por Países A Un Grupo De Detenidos Y Nosotros Teníamos Una Vinculación Con La Familia De Esos Detenidos Y Le Mandábamos Dinero O Algunas Vibres Objetos Cosas Que Se Adquirían Y Se Mandaban Organizamos De Todo Un Poco Así Como Aquí En Aquella Época Se Decía Afínate Y Baila Era Una De Las Consignas Porque Hacíamos Bailes Cuando Llegamos Allá También Organizamos Una Serie De Bailes Que Para México Era Una Cosa Extraña Realmente Era Bastante Raro Trabajamos También Con Organizaciones Femeninas Esa Era Otra De Las Vertientes Que Teníamos Y Directamente Con Los Partidos Políticos De Izquierda De México También Trabajamos Y Hacíamos Actividades De Otro Otro Lado Hacíamos Una Serie De Actividades Para Mostrar Lo Que Era Uruguay Y Poder Diferenciar Claramente Poder Mostrar Bueno El Uruguay Fue Esto Hasta Ahora Ahora Se Interrumpió Todo Esto Porque Vino La Dictadura Y Explicábamos Hicimos Una Gran Cantidad De Actividades Culturales Principalmente Tomando En Cuenta Que Había De La Cultura Un Grupo Grande Esa Misma Gente Se Vinculó A Organizaciones Mexicanas Y Tenían Un Lugar Natural Así Que La Dictadura Me Agarró Siendo Militante De La Juventud Comunista No Era Ningún Bebé Tenía 26 Años 25 26 Años Y A Lo Largo De Esos Años Creo Que Después Del 73 Era Estuve Responsabilidades Grandes A Nivel Universitario Y En 73 Ahora La Fecha Grata No Me Acuerdo Sé Que Cuando Caí Preso Era Secretario De Finanza De La Junta Comunista Yo Caí Caí A Principio De Febrero 76 Me agarraron En mi Casa Como Cosa De Una Noche Que Visitar A Mi Familia Iba Poco Pero Me Envocaron O Me Estaban Siguiendo No Lo Sé Habría Que Ver Ahora Están Dieron Los Archivos De La Policía Porque Porque Me Agarró A Policía Yo Dependía De La Policía Como Cuerpo Como Persona Digamos Por Tanto Ahí Había sido Como Robado Por El Ejército Por Lo Cuál Este El Ejército Me Quería Devolver Bien A La Policía Para Decirme No Le Hicimos Nada La Culpa La Tenían Ustedes En Todo Caso Entonces Me Mandaron De Descanso Fíjense Que Joscoso Que Es Esto Joscoso A Una Famosa Casa Que Está En Punta Gorda Más Que Ahí Si El Régimen Era Peor Que Peor En Cuanto Trato Había Un Cuarto Hacía Habían Veinte Personas Encapuchados Sentados Uno al Lado Del Otro Y Te Daban Una vez Por Que Comer Un Dime Por Día Y Ellos Andaban De Llor Adentro Militares Haciendo Bromas Con Gente Que Pasaba Por La Rambla Viejos Con Chiquilinas No Se Bromas Del Día A Día Allí Me Pasó Una Cosa Muy Rara Que Fue Que En Ese Lugar Había Muchos Militares Presos Era Un Servicio De Contra Espionaje No Se Si Estaba Seren Por Decir Algo Militares Que Habían Sido Vinculados A Alguna Forma De Cosas Políticas Por Lo Cuál Una Vuelta Que Me Llegaron Al Baño Estaban Torturando En La Bañera A A M Me Llegaron A Cepichino Algo Estándar Y En La Vuelta El Tipo Me Pregunté Ese Grado Tenía Yo Por En Dicho También Era Militar Yo Me Dime Que Era Grado Dos Que Era El Grado Del Cargo Que Tenía Acá En La Universidad En 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 Tomado El Pelo Según Ellos Y Que Me Iban A Matar Si Le Estaban Se Qué Y Al Final Se Vean Que Averiguaron Que Ya No Era Militar O Se En Un Registro Deben Detener Quien Era Cada Uno Lo Estaba Allá Dentro La Segunda Policia La Terceira No Que Número No Me La Dieron Después Pasé Un Año Y Medio Dos En La Cárcel Si Lo Miran De Afuera Ven Las Almenas Así No Las Cosas Así Que Están Del Lado De Yaulis Esa No Este Y Tres Años En Libertad En El Penal De Libertad Es Más O Menos En Total Cerca De Siete Años Así Que Pasé Ese Año Ahí El Sistema Carcelario Era Muy Relajado En El Sentido Que Dejaban Entrar Comida De Repente Pasaban Se Podían Falsificar Cosas Entraba Un Tarro De Dron Amíbar Que Había Sido Abierto Y Cerrado Y Adentro Venía Alcohol Por Ejemplo Cosas Que Pasaron Y Se Vivían Había Tal Rojas Un Preso Que Se Llamaba Rojas Que Era Muy Bueno Haciendo Cosas De Electra Electricidad Había Hecho Una Radio Así Que Teníamos Una Radio Escuchábamos Una Onda Corta No Me equivoco Si Te Digo Que Los Presos Políticos No Se Aburrían Yo No Recuerdo Estar Aburrido Entre Otras Cosas Porque Yo Fui De Mucho Dormir Que El Preso Pero Entre La Lectura Las Artesanías Las Cartas El Escribir El Salir Cuando Te Sacaban A Trabajar Salir A Trabajar Esperar El Recreo Y Preparate La Preparación Para El Recreo Cuando Teníamos Jugo Era Una Preparación Y Esperando Que Tenían Abrir El Recreo Se Te Volaban Las O No 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 Cuando Estábamos En Barracas Por Otra Parte Nosotros Teníamos Toda La Fagina Y Hacíamos Festejo Hacíamos Tortas Con Gofio Con Las Cosas No Permitían Entrar Con Gofio Hacíamos Tocas Hasta Para Eso Articulinaria Había Compañeros Que se Mataban Gadas Tocas Picando Galletitas Con Gofio Con Cocoa Que Quedaban Tocas Festejamos Cumpleaños Y Hacíamos Huelva De Teatro Mujer No Había De Todo Nos Ingeniamos Para Que La Vida Siguiera Una vez que estabas ahí Si los que caímos Una vez que caímos Nadie No firmaba Una garantía Que íbamos a salir Tenías que Planificarte Una vida Donde estabas Y la vida Continuaba De todo ¿Qué Cosas? Yo creo que hice más cosas en la cara Que cuando salí Que pierdo más tiempo Cuando salí Terminamos en libertad En el plan de libertad Yo fui de primera Al primer piso Del penal El penal Estaba dividido En grados de peligrosidad Entre comillas El piso más aislado Era el segundo piso Donde de un lado Estaban de a uno por celda Las celdas de libertad Eran Yo diría que De dos por cuatro Y terminaban Una ventanita chica Pero Ventana verdadera O sea Tú veías el campo En esas Por esa ventana En esas En las normales Habían dos personas Una rucheta Y Algo así Porque en mi celda Era así Acá había un agujero Un water Y una pileta Y de este lado Una mesita de hormigón Y dos asientos de hormigón Eso era todo Toda la celda Dos por cuatro Era chiquitito Este Tanto que uno se Yo Durante muchos años Y a veces Hasta ahora De vez en cuando Hablo de que voy a mi celda En vez de decir Que voy a mi cuarto Porque La vida era todo ahí Además tenía todo a mano Se mal acostumbraba En cuanto al estilo de vida En esos otros lugares No En esos lugares Eran más amplios Por más que Se cerraba cinco personas En un cuarto Una cosa más Un poco más grande Que esta Era Es difícil Decir que era peor Nunca tuve sanciones De las graves Que eran Y que te mandaran A la isla La isla Era un lugar apartado Dentro del penal Que debe estar El edificio ahí Supongo yo Donde estaba solo Todo el tiempo Y solo Sin nada Hacerlo con Con un agujero Que hace pichí Y nada más Y hasta el colchón Te sacaban Había que estar parado Caminando Y chao Un lugar más grande Pero Soledad total Durante Los días que te mandaron A la salida Yo estuve tres días Que fue ahí Que lo conocí Si no hubiera ido nunca A la salida Te mandaban ahí Para que vos Te acordaras De lo peor De lo peor del penal Digamos Nosotros nos enteramos Por los compañeros Que estaban en la actividad Que en la fuerza aérea Se estaban preparando Calabozos para oficiales Dijimos Nos van a llevar presos de vuelta Claro Entonces Ahí sucedieron Otros episodios Que nos confirmaron De que la cosa Venía Mal Este Yo le voy a plantear Al coronel Montañé Al coronel Montañé Le pide Un ultrapetita ¿Ustedes saben Lo que es un ultrapetita? No Es Si el juez Te da una condena De dos años El fiscal Puede pedir Que te aumenten La condena Eso se llama Una ultrapetita Y a Montañé Que le habían dado Dos años El fiscal Le pide Que le den Diez años Y ya la justicia militar Estaba dominando La justicia Eso Sumado a otros hechos Que se dieron Como le dije anteriormente Determinó que yo fuera Enseñame con Montañé Y con mi coronel Nos tenemos que exiliar Porque si nos quedamos acá Nos matan Todavía Sereñi No se lo habían llevado presos En ese momento Nos matan Nos van a matar Nos van a liquidar Dice Vamos a exiliar Entonces Montañé Dice No hay que consultarlo En general Entonces Sereñi Mandó decir Una frase que Que marca Lo que fue El compromiso De Sereñi Que dice Dígale a los compañeros Que para estar Con el pueblo Para luchar Para luchar Por el pueblo Hay que estar junto a ellos ¿No? Entonces Nosotros Montañé nos transmitió eso Montañé nos hizo exiliar Nosotros nos reunimos Los de la fuerza aérea Y yo dije Bueno mire Ah y ahí un compañero Me dice a mí Ayer Se llevaron presos Al teniente coronel Volano de Tal Ese teniente coronel Yo lo conocía Pero los demás compañeros No Entonces le digo Si se llevaron presos Al volano de Tal El que viene soy yo Y después Me dicen ustedes Nos tenemos que asilar Hoy Bueno y ahí fue Que terminamos En la embajada de México Al poco tiempo Se llevaron de cuenta Presos Sereñi Se llevaron presos Al coronel Montañé Y pasaron lo que pasaron De esos 10 años de dictadura La cosa buenísima Que hacíamos todos Los primeros de mayo Participábamos En el desfile Del primero de mayo Que era oficialista O sea que era El El gobierno El que organizaba El primero de mayo No eran los trabajadores En realidad Era El gobierno El que lo Que lo organizaba Entonces En el Pasaba El desfile Pasaba Por la Casa presidencial Y en el balcón Estaban Los embajadores De varios países Invitados Para ver El desfile El primero de mayo Entonces Nosotros veníamos En el desfile Con un enorme cartel Que decía Abajo la dictadura En Uruguay Entonces El embajador Se retiraba En el momento Que nosotros pasábamos Se retiraba El embajador De Uruguay Del balcón Este Porque nosotros Pasábamos Con ese cartel Y nos filmaba Toda la televisión Del mundo Que estaba Mirando El desfile El primero de mayo De México Y allá tuvo Un gran impacto El principio Del 80 Yo recuerdo Que mi padre Escuchaba mucho La audición De De Aquel De De Araujo De Germán Araujo Que tenía una audición En la X-30 Este Y entonces Nos mandaba Cassette En aquella época No había correo electrónico No había correo electrónico Vamos a entender Llamábamos por teléfono Teníamos que pedir la llamada Y a las dos o tres horas Te la daban Digamos La comunicación Era mucho más complicada ¿No? Como lo puede vivir uno Una persona Que está a mucha distancia No solo geográfica Sino la distancia De De Conocer Que pasa En el día a día ¿No? Así que fue un hecho Importante Recuerdo el titular De Creo que era el diario El día Que después del plebiscito Sacó Arriba los corazones Una frase Creo que era de Valle No me acuerdo De José Valle Orgoni ¿No? Arriba los corazones Y como una especie De Consigna Este Y eso Bueno Se multiplicó En fotocopias Este ministro Y lo otro Porque el arriba De los corazones Significa que O significó En el momento Que se abrió Una esperanza El pueblo uruguayo Realmentario Tenía un comportamiento Ejemplar ¿No? A pesar de que No hubo Campaña a favor Por el Por el No Hicimos una Una gran campaña De envío De Publicidad Hacia Montevideo No sé de dónde Pero alguien Tenía una guía telefónica Era una guía telefónica De papel ¿No? Entonces nosotros Fotocopiábamos De a pedacitos La guía telefónica Y de esa manera Nos tocaba Un poquito a cada uno Mandar cartas Este Diciendo que Que era Una pequeña explicación Era más bien Reflexivo El texto Era sobre Pensar ¿No? Que lo que había pasado Etcétera Este No era algo Tienes que votar El no No era así Era una cosa Más Más delicada Donde se reflexionaba Sobre el asunto ¿No? Y Este Muchos años después Me encuentro con una persona Que me dice Que recibió Ese correo Lo recibió El Montevideo Que era extrañísimo Poder Este Tener eso en su mano Que no sabía De dónde venía Era muy raro Pero Nosotros en primer momento No sabíamos con certeza Si iban a llegar Si iban a pasar La censura Y sin embargo Pasaron Porque si esta persona Lo recibió Estoy segura Que muchas otras Lo recibieron también O sea Pasó Pasó en el correo Y era masivo Porque lo pusimos Prácticamente Lo poníamos Los mismos días O sea Eran De asientos Los que mandábamos Por día Siempre tuvimos claro Que queríamos volver Pero en el momento De volver Es decir Cuando se abre La democracia Después de las primeras elecciones En el 85 Nosotros teníamos Dos hijas adolescentes Que habían vivido Se habían ido En Uruguay Con un año Y con dos años Un hijo Niño Y bueno Y después En el medio Ahí ya casi A rendirnos Estuvimos un bebé Pero bueno El bebé Era el menos complicado Porque no tenía Mucha historia Pero bueno Era como Mucho Nosotros Primero volvimos En forma individual Para ver un poco Como estaba la situación Para visitar A nuestras familias Eso fue maravilloso Ese fue El encuentro idílico Digamos Además Fue un recibimiento Fantástico De la gente De los amigos De los ex compañeros De la familia Que uno hasta sentía De alguna manera Yo por lo menos Creo que los dos Lo vivimos De esa misma manera Como que Te trataban Como si fueras un héroe Y uno sentía Como que no se lo merecían Porque en realidad La gente que había vivido acá Nosotros en Argentina Como decíamos El exilio fue muy duro Pero en Suecia Nosotros vivimos Una vida normal Con posibilidades Con apoyo Pudimos estudiar Pudimos trabajar Con los hijos crecer Trabajamos Con muchos amigos suecos Que trabajamos En solidaridad Con Uruguay Pudimos vivir Una vida normal Y acá había gente Que había vivido En una gran cárcel Sin poder hablar Sin poder expresarse Sin poder conocer Gente que había estado presa Muchísimos años Entonces Ese recibimiento Así medio de héroes A uno le daba Cierta vergüenza Como uno no se lo merecía Porque desde cada lugar Todos habían Había gente Que había sufrido Muchísimo más Es decir Que la primera etapa Digamos Fue muy idílica De mucho reencuentro De mucha emoción Te encontrabas Con un país viejo Con un país Triste Todavía Con mucha esperanza Pero triste Y veíamos Desde el punto de vista Material Como muy deteriorado Íbamos a los lugares Donde habíamos estado Y de aquello No había cambiado nada La casa tenía La misma rajadura No había sido pintada Se veía que había habido Como una etapa De estancamiento Bueno Éramos uno más Desde el país Un uruguayo más Como vivían Todos los otros uruguayos Buscando el trabajo ¿No? Parar la olla Como se dice habitualmente Así que Eso por un lado Ahora Fue un sostén Muy grande Nuestra familia Ambas familias Y los amigos Que debe ser Lo más importante Que uno tiene En la vida Eso es aparte Eso fue un sostén Muy importante Luego Los cambios Sí Los cambios El país había cambiado Y nosotros También habíamos cambiado Y yo Una cosa Así Que me queda Muy patente Que no me voy a olvidar Más Que una de las primeras Salidas que hice Fue ir a mi pueblo Donde nací Y me crié Y fue así Fue chocante Constatar que La ruta 6 Hoy está todo Está perfecta ¿No? Pero En aquella época Así como la había dejado Así estaban Los mismos pozos Es decir Absolutamente todo ¿No? Las mismas casas Más viejas Más deterioradas ¿No? Y un pueblo Que no había cambiado Así Pero un ápice ¿No? En 13 años ¿Verdad? Es decir Esa para mí Fue como una señal De decir Como que todo Se había detenido ¿No? Todo se había detenido La paz que había Procedido Como había Sí Sí Contenía Una ciudad Que los milicos La abandonaron ¿No? Diferente a lo que hizo Pinochet en Santiago En Santiago Santiago de Chile Pinochet la modernizó Hizo un subter Que bueno No le debe nada A ningún país Desarrollado ¿No? Este Acá no La dictadura Le dio la espalda A la ciudad Y la abandonó Para decir una cosa Eso Eso realmente Era chocante Para decir algo Más de la superficie ¿No? Después hubieron Otras cosas Que a uno Costó Le costó Más tiempo Adaptarse Vinimos a la cooperativa Este Y recuerdo Que En una asamblea Una de las primeras Asambleas Que de acá Se hablaba De ir a pedir autorización A la comisaría Como autorización Para hacer una reunión De la cooperativa ¿No? Y eso todavía Quedaba en la gente ¿De acuerdo? Y hay cosas Más profundas También ¿No? Esas cosas Chocabas todos los días A mí me pasó lo mismo En la escuela Yo empecé a trabajar Y tenía un primer año Entonces Hice una reunión Que es lo primero Que hace un maestro Cuando empieza el año Una reunión de padres Entonces vino el director Y me dijo Tú perdoname Pero tú me tendrías Que haber pedido permiso Y yo Pero ¿Cómo permiso? Yo no puedo pedir permiso Para algo Que es mi obligación Profesional Si yo voy a tener Un grupo de niños Tengo que reunirme Con los patis Y yo estaba tan metida En la gente Que la gente no Accionaba De una forma Digamos Había Durante 8 O 10 años Había ejercido eso ¿Verdad? De que tenía que pedir permiso De que no se animaba a hablar Y eso quedó Como muy metido Muy metido En la gente Y claro A uno le chocaba Muchas veces Era Permanentemente Estar Era un choque Un choque Fuerte Y por otro lado No sé En el caso Nosotros tratamos De ser muy respetuosos Porque lo más fácil De repente Es decir Bueno Pero bueno Nosotros no habíamos Vivido eso No teníamos ni idea Lo que había significado Para la gente Vivir en una gran cárcel Porque este país Se convirtió En una gran cárcel Que la gente Por lo que sabíamos La gente Se subía a un taxi Y no se animaba A hablar con el chofer Porque no sabía Si era un lico ¿Viste? Entonces No había confianza Estaba la desconfianza Y eso Nosotros lo vivimos Que No sé Pero pasaron muchos años Hasta que eso Se logró vencer Yo te digo Que vivieron muchos años Y yo viví Por ejemplo En la escuela Después de muchos años Compañeras jóvenes Que estaban hablando Es decir Que no se animaban A hablar de que había Una dictadura Y ya está Como en una democracia plena Y yo planteaba Bueno Si tú querés Yo puedo contar Sí pero tú no digas Que Bueno Yo me fui No me fui a Suecia A pasear Ni por razones económicas Y había dificultad En la gente En reconocer Había como mucho miedo Mucho miedo Yo siempre tuve la visión De que había sido Una salida negociada ¿No? Y que esa Y que en esa salida Porque Por una cuestión Absolutamente lógica ¿Verdad? Este El tema El tema de la responsabilidad De los militares En los crímenes cometidos Durante la El periodo De la dictadura Estaba sobre la mesa ¿No? Evidentemente Estaba sobre la mesa Los militares Habían perdido El apoyo popular Habían perdido También Estaban desprestigiados Internacionalmente ¿Verdad? La 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 entrega Del poder Era Era inexorable Pero tenía todavía Forza negociadora ¿Tenía forza negociadora? Las responsabilidades De los crímenes Los había cohesionado ¿No? Y los mandos Y la estructura De la oficialidad En general ¿No? Hasta escalones Más bajos Porque los que habían sido La mano ejecutora Si bien las órdenes Habían venido de arriba Pero la mano ejecutora Estaba ya está en manos De los capitanes Como tal ¿No? Que tenían su carrera Por Por delante O venían desarrollando Su carrera ¿No? Como tal En este Entonces Yo tuve la Esa impresión De que Este El delegado Del Frente Amplio El doctor José Pedro Cardoso Le preguntaron Le preguntaron En 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 Conversación Con los periodistas Se había estado En En discusión El El tema De la responsabilidad De los militares Dijo Dijo Bueno No En discusión No estuvo No estuvo Pero Sobrevoló Las discusiones Esa fue la palabra Que utilizó Sobrevoló Las discusiones Es que Aquí está El país Vuelve A Este Se restituyen Las instituciones Democráticas ¿No? Este Se Abren las casas Y les paga Los presos políticos Como tal ¿No? Y nosotros Queremos también Seguridad Ahora Eso La mayor parte Del país Eso No lo vio Porque no estuvo No fue Yo creo que Si Yo creo que existió Un compromiso Pero un compromiso No explícito Es decir No establecido Por Por escrito Ni dicho Pero que existió Este En los hechos ¿No? Y que la garantía Del cumplimiento De eso Fue esencialmente El partido Corrado Y el particular Quien iba a ocupar La presidencia De la república En ese momento Que fue Julio María Salinete Porque el corazón No quiere Entonar más Retiradas 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 Gracias por ver el video.